Como decíamos, es fin de semana largo de carnaval. Ayer tuvimos el carnaval de Gualeguaychú, de Gualeguay, de Concordia, en vivo el de Asengam. Hoy veíamos algo de lo que sucede en Victoria y ahora también en vivo aquí en nuestros estudios. Pedacito de lo que es la enorme fiesta de carnaval del norte entrerriano, desde el departamento La Paz, desde Santa Elena. Historia, tradición, color, brillo, luz y las chicas más lindas. Hoy con batucada aquí, el carnaval de Santa Elena. La Paz 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.